Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Hace unos días se anunció que Ande. Erchel estaba comprometida con su novio Hakan Savank y probablemente se casarían. El próximo verano. De repente todas las miradas se dirigieron a su exnovia, Keren Bursin, 35, con quien protagonizó la serie de televisión Azkabada. La relación que ambos mantuvieron entre 2021 y 2022 terminó inmediatamente después del rodaje de la serie turca que revolucionó a todo el planeta. Ambos le deben mucho a los fans de su relación que los han apoyado hasta la fecha y están entusiasmados con la reconciliación. Aunque no tengan más que una conexión sincera. En noviembre de 2022, Ande decidió iniciar un romance con el hombre que ahora es su novio, mientras se reveló que Keren Bursin estaba en una relación con varias mujeres, algunas de las cuales eran sus amigas del proyecto, pero aún no hay nada confirmado. Sigue soltero, aunque no descarta estar dispuesto a volver a enamorarse. Keren Bursin comenzó el año 2024 en la portada de enero de la revista Red Uçmak, donde concedió una extensa entrevista en la que también se incluyó el tema del amor. Una vez más confirmó que los rumores de que estaba con su coprotagonista, Afanur Sankaktutan y la cantante turca dicen no eran ciertos y que seguía soltero. Actualmente el intérprete no ha conocido a nadie que le haga querer renunciar a esta vida de soledad, pero no descarta que ese sentimiento le pueda pasar tarde o temprano porque no cierra sus puertas. Enamorarse es otro nivel para mí. Lo quiero tanto. Punto soy una persona que ama y cree en el romance. Creo que las historias y los momentos románticos son muy dulces. Keren casi parece un libro abierto para sus seguidores, quienes saben casi todo sobre él, desde el hecho de que es amigable, familiar y muy solidario, hasta el hecho de que le encanta construir Lego y el hecho de que adora a su perro Héctor. Punto en esta entrevista se sinceró aún más, soy una persona que medita, lee libros. Le encanta estar solo, pero también se divierte con los amigos. También me encanta el silencio. Keren Bursing trabaja actualmente en su proyecto más ambicioso. Así lo escribió, una historia inusual, producción que él dirigirá y protagonizará. Ha sido noticia desde hace mucho tiempo. Era algo que él quería.